Estorio por el campo, por favor, profesor. ¡Ey, granjeros! ¿Adivinen quién tiene su segunda venida esta Navidad? ¿Jesús? No, niñita. La que va a volver la novena de Enchufe TV y me invitaron al canal para celebrarla. ¡Es un milagro! ¿La novena? ¿Va a venir Papá Noel? Papá Noel no existe. ¿Qué? Prepárense para nueve videos navideños durante tres fines de semana, viernes, sábado y domingo. Este es el regalo que tiene Enchufe TV para todos ustedes. Dios te bendiga, borrego. Pero no lo abran, niñita. Solo es utilería. No, no. No, pero tranquila. Esto nos deja una valiosa elección. El verdadero regalo es el que hay en el corazón. ¿Dónde está mi regalo? Producción. Dime, borrego, ¿dónde estás? ¡Dime!